Hola, buenas, aquí Red Panther, y estamos con la parte 5 de Guardian Tales, vamos para allá, y pues continuamos con el nivel 5, así que vamos para allá, vamos a continuar con la historia, donde parece que la mesonera nos ha engañado, gracias por salvarme esa, híjole, ya la regué, de nada, pequeña dama, pronto nos encontraremos con tu colega, caballero, me estás diciendo que ella está a salvo, donde, shh, este es territorio orco, tenemos que hacer cero ruido, sígueme en silencio, tienes una llamada, no soy el mejor ejemplo a seguir, a que no, y ahí es cuando empecé a regarla, o sea que, dependiendo de tus acciones, va afectando la historia, sale, pues sí, voy a tratar de, tenemos cuidado con lo que hago, recoge todas las partes del monumento para obtener un objeto, sale, pues creo que recordar que hasta este nivel no había jugado yo por mi propia cuenta, así que ya todo lo que veo aquí es nuevo, yo solo voy a seguir recolectando cosas que veo que son recolectables y pues, y pues ya, ayuda, espera, lo romperé, quiero decir, lo haré más fuerte, a ver, encantado, soy el mejor herrero que hay, 100% a prueba de fallos, a pesar de mi gran habilidad y amor por romper, quiero decir, mejorar las armas, no tengo clientes, no obstante, no bajaré los brazos sin más, ¿qué te parece? Si encuentras un arma digna, déjeme darle una miradita, hasta te ofrezco gratis esta llave del bosque, si encuentras un arma, dímelo, ¿cómo te encuentras un arma? Dice el herrero, pues hubo que aceptar, y encuentra un arma que valga la pena romper, fortalecer, pues vamos a buscar un arma, o chancos, y también por lo que veo, cada arma tiene su propia habilidad, por ejemplo, la espada que tenía antes, pues tiene habilidad de hacer el giro y eso, oye tú, ¿tienes pinta de que te las arreglas? ¿Quieres unirte a mí para salvar el mundo? Los duendes hacen rituales para invocar, un cone, digo, un señor duende demonio, puede ser el fin del mundo total, digo, del mundo tal como lo conocemos, démonos prisa, a descubrir su ubicación del ritual del duende? Ah, un mapa separado, ¿no? Se ha desbloqueado La fase del ritual Muy bien A ver, vamos a pelear contra esto Siempre se me veía que pueda atacarlos por atrás A ver si Ahí está, le damos dos AP Ay no, lo venció todo, bueno totalmente Pero si le hace buen daño Sácalo No, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué me falló? Bueno, ni siquiera me está viendo Ahí está Espada embestida Oh, chan Perfecto La verdad es que la ayuda del lobo me ayuda bastante Oh, nomás Una referencia Espada maestra No manches Puede que haya Haya sabido hablar de De esa espada antes Ah, nomás ¿Qué estoy haciendo aquí? Ay, la estoy portando Perfecto Ay, no manches Me van a nerfear en algún momento No Aquí es donde me voy a nerfear Hola ¿Eso que huele es un arma fabulosa? No te preocupes Está a punto de volar Y eso es más Voy a demolerlo Perdón, se ha roto Supongo que aunque le hubiera denegado la ayuda Hubiera pasado lo mismo, ¿no? No No te aflijas Así es la vida No hay necesidad de culpar a nadie Disculpad ¿Alguien ha visto la espada maestra? Debería estar aquí Oye ¿Qué le has hecho a la espada maestra? Eh, se sentía mal Y se fue a la armería Para estar con otras espadas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué narices voy a hacer ahora? Necesito esa espada para vencer al maldito monstruo cerdo Y salvar mi reino Vale, vale Es peligroso ir sin compañía Toma ¿Qué es eso? Hmm ¿Cómo se usa esto? Oh no, no ¿Es un láser? Pulsa el botón Y ya Yo estoy en el blanco también Presto Tu malvado cerdo ahora Es una chuleta de cerdo bien hecha Qué bueno que lo hizo para el lado contrario Supongo que esto es mejor que nada Oye ¿Tienes más armas? Ah, no Qué pena Esconde Esconde su arma Ah, tengo una idea Toma Busca de herrero Llámame cuando sea Al busca y mejoraré tus armas Espero poder romp Mejorar tus objetos Oh, oh, oh ¿Te has trocado el sistema de mejora de petrecho? Puedes acceder al herrero Desde el menú de equipamiento en el lobby Esa cosa me sigue dando curiosidad Saber qué onda Pero bueno Llámame cuando tengas Algún arma para romper Ya lo vamos a dejar en romper Oh, chango Siempre se me va la El dedo Ahí está A ver Vamos a ver el mapa Puedo moverlo Perfecto Pero me imagino que ese era como un evento obligatorio ¿No? A ver Ahora sí que Aunque le hubiera Denegado la ayuda Él se hubiera presentado Me imagino Martillo vigorizante Martillo vigorizante Debo decir que esa espada maestra Estuvo Tenía un poder asombroso A ver ¿Se ha ido la señora loca? ¿A la del láser se refiere o...? 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 Y no sé si tengo algún objeto para esta... ...portal De hecho Viendo la referencia que hay aquí Esto parece el... ...el espejo de crepúsculo del The Legend of Zelda Toilic Princess ¿Este no hay nada más? No, parece que no Ah bueno, de aquí vengo, ¿verdad? Bueno, parece esa referencia No sé si sea así No temas No te haré daño Esta vez Estoy de coña Los espíritus como yo Hemos estado custodiando El tesoro del bosque Por mucho tiempo Aunque últimamente Me he estado dando Algunos problemas Me ha estado dando Algunos problemas Ay, esa es una espada Me he colado por otro espíritu Que custodia el tesoro Pero todo lo que le importa Es el tesoro He tratado un millón de cosas Para llamar su atención Ah, hay un portal misterioso En el bosque ¿Quieres verlo conmigo? Perdón Estoy ocupado Con mi turno De guardia Sorpresa Te he asustado Gracias Casi me duermo Y dejo el tesoro desprotegido Es el tipo más optimista Que he visto Vale, sígueme Y monta un pollo Como habíamos quedado Esto me da mala espina Auxilio, por favor Salvadme de este orco Gracias, mi héroe ¿Qué tal si te pago Con una taza de café? Gracias Pero no puedo dejar Este tesoro Sin protección Ah, entonces Ay, si alguien se deshiciera De ese tesoro Pero no creo que nadie Pueda llevárselo con él Custodiando Tal vez Tú puedas Consígueme el tesoro del bosque La guardián fantasma Necesita de tu ayuda Para conseguir El amor del guardián fantasma Ah, pues vamos a intentarlo Ah, lo voy a hacer ya Ah, no Es una misión De estas secundarias Esta sería como La espada antimaestra, ¿no? Creo que ningún Zelda Me ha manejado algo así Como La contraparte De la espada maestra Es que no estoy muy seguro ¿Qué es eso? Ah, es un enemigo Ah, aquí es donde está Pañuelo de princesa Veo que este tipo de niveles Si son algo tardaditos Pues a ver Vamos con este Esta submisión Busca de Canterbury Pasaje 4 Ah, no puedo hacer esto Sal Uy, le di a varios Lo bueno es que ¿Qué dice el anillo de...? Ah, pues vamos a equiparse No le viene mal Veo que este juego Está muy inspirado En lo... En la saga Zelda Y no sé En qué otro tipo de juego Se hará inspirado Pero Hasta donde veo Mayormente Es en... En... En la... En los juegos de Zelda De The Legend of Zelda A ver Uy, si se encendie Esos snimes son muy poderosos Porque se pueden sacar un láser O al menos es lo que vi Cuando yo lo... Yo me transformé en uno Ay, terminos Estos son fantasmas Pues a ver Ah, ya acabó Pues a ver Viendo que tenemos tiempo Vamos a hacer otra Misión de estas Pequeñas Sí, porque ya es el nivel 6 Sí A ver Vamos a ver Qué onda con esto Este es el... No, este no es Este es el de acá Vamos a Reclamar esto Y pues Ya es todo Lo puedo reclamar Pues bueno Vamos a hacer la del... La del guardián Vamos a ver Qué tal Tesoro del bosque Vale, ven aquí Los espíritus guardias Están batrullando el área Deberías ocultarte Y escabullirte de ellos Puedes hacerlo Buena suerte Espero que sí Porque con esta palanca Siento que se me va a complicar A ver A ver Ah, tengo que saltar A ver No contaba con eso Pero a ver Bueno, muy difícil No es Ah, hay truco en este Espera Ahora tengo que ir abajo A ver Espero que esto funcione Así, ¿no? Ah, funcionó perfecto Ay, ahora son Ah, pues ya estoy aquí A ver, vamos No puedo No Espada, dos manos De araña azul No El tesoro No El tesoro sagrado ¿Estás bien? No No, no estoy bien He perdido mi único propósito En esta vida Bueno Técnicamente Ya estamos muertos En todo caso Seguro encontrarás Tu propósito En otro lado Eh Como A mi lado Podemos encontrar Nuestro propósito En la vida juntos No Ese no Sonó muy Quién sabe Si conozca algo Que desconocemos Nosotros Pues a ver Ah, tengo que mantenerlo Si es cierto Bueno Fase completada A ver Yo creo que Me da ganas De hacer otro nivel Pero no sé Bueno Si son cortos Yo creo que sí A ver Ah Son tres niveles Este de ¿Qué era? Ah El ritual Del duende Suena corto Vamos a Hacerlo de rápido Ah Poderoso Señor Duende Demonio Por favor Responde Nuestra Nuestra llamada Una intrusión Ya casi Estamos Detenedlos Pues a ver Por lo que veo El camino Se divide Aquí A ver Voy a ir Acá abajo Ahí está Vamos a darle A varios El ritual No debe ser Interrumpido Dividíos Y retrasadlos Ah Sale Ahí tiene mucha vida O mucho aguante No sé Ah ¿Qué es esto? Totem Ve Tribu Duende Espera Me estoy dejando De goberda Lo bueno es que Ya podemos correr Más rápido Lo que hace Que los Ese tipo De cosas Vayan A una velocidad Mucho mayor Ah Si me estaba Dejando Algo Es un problema Que van a ver Muy Seguido conmigo Que Como no sé A qué camino Voy a ir Voy a uno Y si puedo regresar Pues me voy a regresar Uy Lo activé Sin querer A ver Que se acerquen Ahí está Nos quitamos A dos De la vez Supongo que Ese Ese habilidad Tengo Causa De habilidad O algo así Conmigo Como la última ofrenda El ritual Está completo Rendíos Ante el poderoso Señor Duende Demonio Activó El portal No manches Un conejo Bueno Lo había dicho No Más o menos Así que Este es el unusual Conejo blanco De Tiritona Podría pedir Cualquier precio Que Que quiera A los ricos Que objeto De colección Voy a ser rico Gracias a vosotros Seporros Arrederchi No manches Bueno Y todo por un conejo Pues bueno Terminamos el nivel Y A ver Que pasa Creo que voy a subir El nivel Al Al lobo Perfecto Perfecto Ahí me salió El gallo Bueno Perfecto ¿Cómo subí ¿Cómo subí de nivel Esto? Bueno Ahorita lo checo Pues bueno Hasta aquí la parte 5 De Guardian Tales Espero que les haya gustado Gracias por ver Y espero que tengan Un excelente día Hasta otra T T T Gracias por ver el video.